Me gusta que tenga diversos talleres, es una escuela donde abarca teatro, abarca canto, televisión, tanto serie, telenovela, cine, comedia musical, son métodos muy nuevos, si se puede decir, y está padre agarrar la experiencia de los maestros, maestros que están en activo, maestros que están en cine, en televisión, en teatro, ver su trabajo y ver cómo nos aportan a nosotros como alumnos que queremos desarrollarnos en este medio, y me aporta muchísimo eso, su experiencia y los métodos que más que nada son métodos ya nuevos, ya no de la vieja escuela, por así decirlo. He aprendido el compromiso, he aprendido la disciplina, creo que un actor que no está de verdad comprometido con esta carrera difícilmente puede lograr aparte de una disciplina, puede de verdad alcanzar algo en este medio, es muy difícil hoy en día poder ser de los pocos que lleguen a su sueño. De hecho un lema que tiene nuestra directora es un actor sin disciplina es un actor sin talento y está completamente llena de verdad. Si no entregas absolutamente todo a este oficio, difícilmente vas a lograr algo, es totalmente importante la disciplina y siempre nos los están recordando, y en todo momento es fundamental estar, tener presente más que nada eso, la disciplina. Me considero un actor que me puedo desarrollar en todos los ámbitos, es decir, tanto teatro como televisión, como cine. Entonces esas son mis metas, abarcar todo lo que pueda como actor y mis sueños es desarrollarme aquí en México y claro que si se puede afuera del país, como varios actores mexicanos los han logrado, también me gustaría mucho, sería un gran sueño. Gracias. 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 Gracias.